... Cuéntanos un poquito, ¿cómo va el tema para el Estado de México? Pues con mucho entusiasmo va avanzando, Movimiento Ciudadano está constituyendo su estructura en cada uno de los 125 municipios para enfrentar una elección tan importante, tan crucial para el país, como es la elección a gobernador del Estado de México en el 2023. Por supuesto que representa mucha adversidad porque el Estado de México es un Estado, yo diría, donde más está asentada la desigualdad por las grandes regiones de marginación, de pobreza, de abandono. Pero también el Estado que representa la más amplia oportunidad para mostrar resultados. Y Movimiento Ciudadano no se apresura, no se precipita, sabe que ahorita aquel que quiera ser gobernador o gobernadora tiene que respetar la ley. Y no son tiempos para estarse destapando. Son tiempos de trabajar, de ir a visitar a los ciudadanos, de generar una propuesta que en su momento los entusiasme para salir a votar por alguien que lo convenza de que es la opción para avanzar en ese progreso que requiere el Estado de México. Y así está el partido movilitariano trabajando para convencer a los ciudadanos. Las corcholatas de enfrente, senador, bueno, tú te has enfrentado a Eruviel, te has enfrentado a Del Mazo, te has enfrentado a Eginio, a la parte, ¿cómo se llamaba? El GAP, ¿te acuerdas? El GAP, entonces el PRD, el grupo Texcoco. Exactamente. ¿Cómo ves las corcholatas de enfrente? No me preocupan. La verdad es que a todos los traemos medidos, los traemos calibrados, no son lo que requiere el Estado de México y se van a desinflar. La verdad es que los traigo bien medidos y nada más que empiece la campaña, Movimiento Ciudadano y su candidata o candidato, les vamos a ganar de calle. Eso está, pero bien medido. El Estado de México es el laboratorio para el 2024. ¿Cómo ves entonces, si ganaras, que seguramente lo vas a hacer porque estoy muy seguro de eso, ¿cómo ves a Movimiento Ciudadano para contender por la presidencia de la República? Con todas las posibilidades. Lo que pasa es que Movimiento Ciudadano se está nutriendo de grandes perfiles, hombres, mujeres, pero junto con los perfiles viene la propuesta. Propuesta fresca, propuesta joven y nos estamos diferenciando con valentía de estas dos opciones. Los de siempre que le fallaron por muchas dejas al país y estos que en poquito tiempo vinieron a destrozar como nunca a nuestra nación. Ante eso, Movimiento Ciudadano se presenta como la verdadera opción y ganando el 23 les garantizo que también Movimiento Ciudadano va a ganar la presidencia de la República. Muchísimas gracias.